Es que vamos a amarnos siempre así Con prisa y escondiéndonos de nada Amor esto es hacer a un pájaro volar con las alas atadas ¿Por qué no olvidar el que dirán? Y lucir nuestro amor por todo el mundo Amantes de verdad, si se han de enterar Que se enteren y punto ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices tú y yo Y que digan lo que digan Si somos felices tú y yo ¿Y qué? Tú piensas que exagero no es verdad Con hacer el amor estoy servido Pues créeme que no Que me siento gorrión con el nido vacío ¿Por qué tenerle miedo a los demás? Vayámonos besando por las calles Que sepan la verdad Si es que van a hablar Adelante que hablen ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices tú y yo Y de nuevo y de nuevo y mejor que nunca El Internacional I.C.P.C. ¡Grábalo! Baila 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 Morena Baila ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices tú y yo Baila 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 Gracias.